Rosa, te he acabado. Han fusilado a la arena. Al Enrique, al André, al Quijo. No me fío de nadie, ¿ya? Están diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Prómesame que no vas a salir si yo no estoy aquí. Prómezuelo. Óramelo. Óramelo. Gracias. Óramelo. Pe